¿Por si acaso sabías que el agua que tomamos todos los días en Lima se encuentra en peligro debido a un proyecto minero? ¡Micho! ¡Nos vamos a quedar sin agua! Esto sucede en Marcapomacocha, que no solamente es un lugar hermoso ubicado en Junín, sino también es uno de los sistemas de abastecimiento de agua para Lima y Callao más importantes y necesarios porque brinda agua potable a millones de personas en épocas de escasez, entre mayo y noviembre. Y ahí quiero operar el proyecto minero Arianna, que es propiedad de la Cyberpix Mini. ¡Lo siento, mi mentor, te he fallado! Borciaca es la misma que contaminó el río Moche y por lo que además tuvo que ser declarado como zona en emergencia ambiental. Este proyecto minero se localiza en un lugar muy importante del sistema hidráulico Marcapomacocha, lo cual ha generado la preocupación de las comunidades y organizaciones ambientales. Si ya vivir en medio de una pandemia es complicado, sumémosle el que 1.5 millones de personas en Lima no cuentan ni con agua ni con alcantarillado, lo que genera que se contagien, enfermen y mueran más que aquellas personas que sí cuentan con estos servicios básicos, lo cual es terrible e injusto. Imagínate que esta cantidad de personas aumentase y peor aún, que el agua venga contaminada, pues este proyecto planea dejar sus desechos tóxicos en una zona altamente sísmica y que se encuentra a tan solo 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Marcapomacocha. Incluso la propia Cedapal viene avisando desde 2016 el riesgo inminente a la ubicación de la zona de desechos de la niña, que podría poner en peligro la calidad del agua para más de 10 millones de personas en Lima y Cayca. Es por ello que el colectivo Día Cero Perú, el año 2019, presentó una demanda de amparo contra la minería ariana para proteger los derechos al agua y el medio ambiente. La Corte al día de hoy no emitió sentencia, solo falta el fallo de la jueza Rocío Rabines, que tiene un llamativo precedente. El 11 de enero ordenó suspender millonaria multa a empresa que opera sin autorización ambiental. Esto trae más desconfianza que cuando te dejan sola con el turrón en la casa. Sabemos lo que va a pasar. Por si acá, el agua en medio de una pandemia para Lima y Cayca se encuentra en riesgo. Este 17 de febrero, Cedapal irá a declarar ante la jueza para que dé su opinión. Seguirá defendiendo el agua y demostrará el riesgo existente o lo dejará de hacer. Coméntanos también si estás de acuerdo o no con la ejecución del proyecto Arianna y por qué. Por favor, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas se enteren de lo que está pasando. También te queremos contar que estamos tratando de responder casi todos los comentarios que nos dejen en nuestro canal de YouTube. Así que si te pasas por ahí, anímate a hacerlo porque probablemente lo destaquemos en nuestras demás redes sociales. ¡Chao!